Ingredientes para 4 personas 2 salomillos de cerdo 2 mandarinas 1 cucharada sopera de azúcar moreno Sal, pimienta Y unos 20 gramos de mantequilla Para la crema de estragón necesitaremos Un puerro que laminaremos finito Sal y pimienta 250 ml de vino blanco 150 ml de leche evaporada 1 cucharada sopera de maicena 15 gramos de mantequilla Y una rama de estragón fresco que picaremos pequeñito Una vez se ha fundido la mantequilla Vamos a rehogar los cuerros que hemos limpiado Y cortado a láminas muy finitas Vamos a salpimentarlos Un poco Hemos tenido rehogando durante 5 minutos el puerro Y ahora le voy a añadir la cucharada de maicena Lo cocinaremos durante un minutito Y ahora le voy a añadir el vino blanco Lo dejaremos reducir durante un par de minutos Se ha estado reduciendo un par de minutos Y ahora con unas varillas Y he bajado el fuego Vamos a ir Añadiendo la leche Y añado el estragón también Lo vamos removiendo a fuego bajo Y ahora que ya ha empezado a espesar Lo sacaré Lo he pasado al recipiente donde lo serviremos Y lo voy a cubrir Con un film transparente Que nos toque Haremos lo mismo que si tuviésemos que guardar Crema pastelera ¿Vale? Pues así Y la reservamos He puesto en la sartén 10 gramos de mantequilla Para caramelizar las mandarinas Las mandarinas las he pelado Y les he ido quitando toda la pielcita blanca Y aún así sigue saliendo más Lo metiendo ya la mantequilla Voy a añadirle el azúcar ¡Ay! Me ha fallado la cámara Entonces lo único que he hecho ha sido Una vez he puesto la mantequilla He puesto el azúcar Y esta se ha derretido un poquito en la sartén No mucho porque es azúcar morena Y le cuesta bastante más que la blanquilla He añadido las mandarinas Y las estoy regoando un par de minutitos Para que se caramelicen un poquito Y apago ya el fuego Y vamos a preparar ya la carne En una sartén grande O una plancha de asar Ponemos unas gotas de aceite Y colocamos el solomillo Que habremos limpiado Y cortado a rodajas gruesas Lo asaremos un par de minutos Por cada lado Si te ha gustado este vídeo Dale a me gusta Y compártelo con tus amigos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Bon apetit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.